Esta jornada estuvo llena de emociones en la Liga de Campeones. El PSG con sus estrellas en cancha logró vencer por la mínima diferencia a Leipzig. El brasileño Neymar Jr. marcó el único tanto del encuentro desde el punto penal. Neymar hacía su regreso triunfal a la titularidad después de su lesión hace tres semanas y da los tres puntos al PSG que le permiten seguir con vida en la competición. El PSG se jugaba prácticamente la clasificación ante los alemanes. Con la victoria del United, los parisinos apuntan a clasificarse aunque sea a segundos del grupo H. Por ahora están mejor posicionados por mejor gol diferencia con el EISF y el grupo se aprieta para las últimas jornadas de la fase de grupos. El PSG sigue vivo en la UEFA Champions League gracias a sus estrellas que lo festejaron así el término del encuentro. Por su parte el Manchester United goleó 4 por 1 al Istambul y se apodera del primer puesto del grupo H. Doblete de Borges, uno de Rashford y otro de Daniel James dieron la victoria a los Diablos Rojos. Otro equipo que logró sumar tres puntos es la Juventus de Turín que alcanzó la clasificación a los octavos de final en los últimos minutos del encuentro. El Ferenbaro sorprendía a los locales con gol de Milton Usuni al 19. Cristiano Ronaldo ponía la calma para la Juventus al minuto 35 con un zurdazo y Álvaro Morata se vestiría de héroe para marcar el gol de la victoria al minuto 92. Por el mismo grupo C el FC Barcelona goleó 0 por 4 en su visita al Dinamo de Kiev. El Barça que llegaba sin su máxima figura Leo Messi con una serie de bajas por lesión logró sumar tres puntos y además dejando una buena presentación. El Barcelona tuvo una noche de estrenos en sus goleadores. Serginio Des marcaba su primer tanto en Champions y se convierte en el primer jugador estadounidense en marcar un gol de Champions con el FC Barcelona. Otro debutante de gol de la Liga de Campeones sin duda fue Martin Bredway. El delantero de Barcelona marca su primer gol en Champions con el Barça y lo hizo en dos ocasiones. Además dio una asistencia. Tanto Bredway como otros jugadores como te pongo el caso de Minguesa aprovecharon la oportunidad que les dio Koeman y aseguraron el primer puesto para clasificarse a los octavos de final de la Liga de Campeones. Antoine Griezmann pondría la cerecita al pastel al término del encuentro. El francés que entró al cambio marcó un gol que significa un nuevo comienzo, una reivindicación después del pedido que hizo su afición de parar con las críticas. Ya hablando de figuras, el Borussia Dortmund tuvo a su máximo goleador del equipo en su mejor versión. Erling Haaland sigue haciendo temblar a Europa y esta vez marcó un doblete ante el Brujas. Jadon Sancho con un brutal golazo aportaba para el 3-0 definitivo. Los números de Haaland están siendo espantosamente geniales. En sus primeros 12 partidos de Liga de Campeones, a sumado, escuchen esto, 16 goles. Si me escuchaste bien, 16 goles en 12 partidos disputados. No, no es un videojuego, es Haaland en la vida real. Haciendo un poco de comparaciones odiosas, en sus primeros 12 partidos Messi marcaba 2 goles y Cristiano no lograba marcar. Esto es solo para que vean la brutalidad de récord que tiene el noruego en la Champions. Por el mismo grupo la Lazio venció 3x1 al Zenit, por lo que el Dortmund es líder con 9 y Lazio con 8 ya prácticamente en los octavos de final. El Chelsea y Sevilla hicieron sus deberes por el grupo E, el conjunto leoninense venció 2x1 al Reignes y el Sevilla se impuso 1-2 en su visita y creas muy bien.